Llamen a sus amigos y díganle que el béisbol profesional venezolano es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por Meridiano Televisión 1003. Ven y baila conmigo, con Víctor Muñoz, con Ignacio. Meridiana es béisbol, oh, oh, y Meridiana es béisbol, oh, 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 sáquela de horror, oh, 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 siempre la emoción, oh, oh, oh. Una pasión que une a toda la gente, por Meridiano tú ganaste siempre, vamos al estadio ya, hasta equipo apoyar, vamos todos a gritar, Meridiana es béisbol, oh, oh, y Meridiana es béisbol, oh, 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 ya se escucha el playboy, oh, 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 sienta la emoción, oh, 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 Bueno, mi gente, y esta temporada se en honor a Luis Aparicio por Meridiano, único en el Salón de la Fama, Televisión. Y esta copa, Carlos Banero, Luis Camaleón, Meridiano, otra gran leyenda de nuestro béisbol, Televisión. Y en esta temporada vamos a disfrutar, ya luego de la pelota todos a vacilar. Ven y mueve tu bandera, del equipo que tú seas, todos somos Venezuela. Meridiana es béisbol, oh, 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 y Meridiana es béisbol, oh, 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 sáquela de horror, oh, 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 sienta la emoción, oh, oh, oh. Aguilas en Zulia, magallanes, cardenales, caribes, bravos, tigres de al agua, tiburones, leones, somos Venezuela. Meridiana es béisbol, oh, 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 Señoras y señores, oficial victoria.